buenas noches iglesia querida yo no sé extrañado mucho aunque estuvimos fuera por fuera por un tiempo no muy largo y por un motivo de tanta alegría fuimos rever una parte de nuestra familia particularmente mi nietecito cecinio que cumplió tres años pero es una gran alegría estar de vuelta para casa y estar con ustedes particularmente hoy en la noche para compartir la palabra de dios oremos padre santo padre querido necesitamos tanto de tu gracia señor yo necesito tanto de tu gracia para que tengamos momentos que sean momentos verdaderamente buenos señor en que tú estarás proclamando tu mensaje tú estarás dejando tu mensaje en tan clara nuestros corazones y permitiendo señor que nosotros crezcamos en nuestra fe en ti hágalo señor yo le pido señor venga conmigo ahora da vida a tu palabra señor yo le pido en el nombre santo de jesús amén hermanos yo tengo una impresión muy fuerte que estamos viviendo un clima en que muchos están esperando por el fin de la cuarentena de la iglesia la cuarentena en las casas ya muchos ya la han rompido y están de vuelta para sus actividades y debemos orar a dios para que permita que no venga una otra ola de infecciones como la primera vez que intentaron romper la cuarentena pero que señor siga nos protegiendo particularmente a nosotros de nuestra familia de la fe pero de cualquier manera yo he sentido el deseo de hablar con ustedes respecto de los planes que el señor posiblemente tuvo para nos dejar en ese periodo ya de siete meses casi un periodo de una gestación completa para nosotros nos quedamos mejor alimentados con su palabra para que crezcamos en nuestra comunión uno con los otros en fin el señor tienes estos planos planes buenos para nosotros yo tengo una impresión ayer yo y pastor jonas hablando con un señor que es pastor en una otra área de la ciudad y él decía con mucha sabiduría para nosotros como que particularmente en su iglesia el pueblo hay crecido en la fe en su conocimiento de la palabra y yo tengo mucha esperanza que ésta haya sido también la operación de dios en nuestro medio bien nosotros vamos salir creo esperanzosamente más fuertes de esta cuarentena como iglesia de esta cuarentena como iglesia de que nosotros estábamos cuando entramos en ella en que consiste esa fuerza yo no tengo ninguna duda que el señor nos ha deseado demostrar a través de su palabra que su gracia puede producir en nosotros un carácter muy semejante al carácter del señor jesús del cual la tónica dominante era humildad y mansidumbre que son partes de la calidad más grande sin duda que es el amor mansidumbre y humildad las dos calidad destacada de jesús nosotros sabemos que la palabra nos manda a ser así nosotros hemos visto esto hace poco tiempo cuando estudiamos la palabra del señor y vimos que él nos manda a tener en nosotros el mismo sentimiento que hubo en cristo jesús nosotros no podemos producir ese sentimiento pero él nos enseña que su gracia puede operar en nosotros el deseo de sermos así y también el efecto a quiere decir en la práctica que esto venga a ocurrir en nuestra vida el árbol del señor mis hermanos en los hacer personas cada vez más parecidas con el señor jesús nos dando fuerza es prepararnos para su vuelta para su retorno la palabra del señor nos enseña en lucas capítulo 12 que el criterio de aprobación para sus siervos fieles es que el señor vuelva y los encuentre involucrados en el trabajo del reino de dios el trabajo del reino de dios más importante de cualquier otra cosa pero este trabajo hay ha de ser como que una extensión de nuestro corazón que busca al señor busca del señor esta gracia de caminar más en humildad y mansidumbre el tiempo sería corto para recapitular con los hermanos los textos en que jesús dice al pueblo que se aproximarán de él diciendo pero señor yo hacía tantas cosas buenas en tu reino y el señor yo jamás los conocí yo jamás supo de usted lo que va en su corazón porque usted ignora mi presencia lo que nos enseña de que el trabajar por trabajar el hacer por hacer no es de ningún valor nosotros tenemos que hacer desde que el señor haya implantado en nuestro corazón el ser como nuestro señor jesús y él nos da la capacidad él nos da capacidad para trabajar para el engrandecimiento la expansión el fortalecimiento del de su reino eterno en el cual vamos a vivir eternamente que es nuestra tierra prometida la palabra lesión es tan clara hermanos cuando dice que nosotros fuimos hecho por jesús para caminamos en las buenas obras que él preparó para que andar andamos en ellas él nos cuenta que la victoria en hacernos las buenas obras viene del señor jesús y nos dice den gracias a él manténganse firme progresando siempre en la obra del señor consciente de que su trabajo en el señor no es en vano nosotros aprendemos también que humildemente como la sirpa el apóstol pablo debemos pedir al señor señor abra puertas para mí yo lo quiero servir no sólo dame de ese espíritu esa fuerza de ser un hombre una mujer que tenga tanta humildad mansedumbre como jesús pero dame oportunidades la oportunidad es dada por el señor también y nosotros sabemos por su palabra que este este es el propósito para el cual el señor nos hizo el vino para nos rescatar de toda maldad y purificar para si un pueblo elegido nosotros que es un pueblo dedicado a hacer el bien un pueblo dedicado a hacer buenas obras bien la palabra del señor nos dice en romanos 15 4 que todo lo que se ha escrito escribido en la palabra en el pasado se escribió para enseñarnos a nosotros a fin de que alentados por las escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza todas las cosas tienen una finalidad y yo quiero creer que el señor tiene aquí una historia en el antiguo testamento que es una buena ilustración de lo que ocurre a un pueblo al cual el señor se dedicó para santificar para que caminar en su camino y los puso también en una larga cuarentena este pueblo se quedó en la cuarentena por más de un año y yo voy a contar la historia una de las historias del pueblo de israel se encuentra en el libro de números y que voy a decir resumidamente para usted nos cuenta que cuando el pueblo de israel fue liberado a través de la instrumentalidad del siervo de dios moisés este pueblo entonces cruzó el mar rojo y nosotros conocemos bien la historia y se encaminó hacia el sur de la península de sinai hasta que llegó a sinai hasta que llegó al monte sinai y esto llevó para percorrer esa distancia más o menos de 700 kilómetros cerca de tres meses tres meses bien a la palabra del señor nos cuenta también que ellos al llegar y ahí está la cuarentena ahí se quedaron este pueblo por más de un año tal vez un año un mes tal vez un poco más a donde ellos entonces son preparados ese pueblo es preparado desde el punto de vista de organización interna de aprender sus artes de guerra preparando tal vez sus armas lo que sea recibiendo las leyes del señor durante ese largo periodo en un desierto que la región ahí es un desierto muy caliente un desierto muy feroz por así decir muy hostil y ahí estuvieron entonces por este periodo una cuarentena donde entonces pudieron prepararse para entonces introducirse ser introducidos en la tierra de canaán a la tierra prometida la palabra del señor también nos cuenta que vencido ese tiempo ellos entonces levantan campamento y sigue en dirección a un punto específico que se quedaba a una distancia de cerca de 11 días de caminada que era un pueblo caminando por el desierto en dirección a un oasis llamado cades barnea un nombre raro pero más raro era la historia que la palabra del señor tiene para nos contar nosotros vamos a ver entonces que en esta corta caminada de 11 días nosotros vemos por la palabra del señor que el pueblo demuestró algunas reacciones que no son buenas que revelan tendencias malas de sus corazones y que yo pienso hermanos que nosotros debemos estar preparados porque no hay diferencia entre los seres que vivían aquel tiempo y nosotros nuestra carne mortal es la misma nosotros todos estamos expuestos al mismo tiempo tiempo de tentaciones depresiones y yo tengo impresión mi pueblo mi iglesia querida mi familia de fe que nosotros haremos bien si guardamos en nuestro corazón una actitud de vigilancia sobre nosotros mismos sobre nuestra familia sobre nuestro pueblo como iglesia porque nosotros podremos ser tentados a caer en los mismos problemas déjame ver uno de ellos el pueblo en ese tiempo caminando por el desierto fuera nutrido por el señor por pan del cielo así que se llamaba el maná que el señor enviaba y caía del cielo y que con esto el pueblo hacía diferentes cosas como cakes en pan y cosas mil y ser nutridos así de esta forma miraculosa que el señor promovió bien ahora el pueblo después de un año y sintiendo así un senso de organización teniendo crecido en su fuerza física probablemente todo él se ve así un tanto lleno de derechos me da esta impresión porque cuando sale de ahí de este punto ellos empiezan a reclamar empiezan a murmurar a quejarse del señor con este tipo de actitud que trajo mucha ira al corazón de dios un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaban sufriendo y al oírlos el señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del acampamiento y entonces el pueblo clamó al señor y clamó a ser y el oro al señor y el fuego fuego se apagó y el pueblo seguía reclamando del señor descontento con lo que le daba el señor el señor sabe hermanos cuáles son nuestras necesidades si nosotros sentimos que tenemos necesidad diferente que él no está sufriendo lo que tenemos nosotros nosotros podemos acercar a nuestro dios y pedir a él de una forma humilde de una forma civilizada no se queda como que hablando mal de dios con otras personas como que haciendo el juego de satán que es quien quiere hacer con que el nombre del señor sea visto como un hombre vil nosotros debemos evitar eso pero el pueblo no hizo esto vivía se recordando como era bueno en el egipto que tenían comida de gracia la comida ya era buena y todo más y el señor lo sirvió con una gran pestilencia por cuenta de su pecado un periodo tan corto mira sólo lo que ocurrió moisés por su vez también tenía sus quejas porque su encargo era tan grande de cuidar del pueblo pero hizo y nosotros vemos este en números capítulo 11 que moisés buscó al señor y abrió su corazón señor mi encargo está muy pesado como y el señor responde a moisés dando a él personas que lo ayudaron en respuesta a su oración entonces vamos a mantener esto en nuestro corazón algo no le va bien la vida algo no está usted no está contento con algo tal vez usted tenga razón pero los factores que lo hacen descontento siempre serán para usted un motivo de buscar a nuestro dios y jamás un motivo para reclamar de nuestro dios o de cualquier otra persona piensa en este aspecto una otra cosa que ocurrió fue en la salida de de campamiento a donde se encontraba en esta esta breve distancia de 10 11 días hasta el oasis de cáliz barnaia que unos líderes que en el caso era miriam y harón hermano y hermana de moisés empezaron a hacer chismes contra moisés poner defecto emociones está sabiendo lo que hay y moisés era un hombre lleno de mansidumbre la palabra de sobre él que no había en toda la tierra un hombre más manso que moisés y como que ellos ahora sentiéndose en una posición de privilegio del señor habla conmigo también el señor habla que es moisés que es superior a nosotros hermanos se pusieron a hacer algo muy malo que era crear contiendas entre hermanos hablando mal del siervo que el señor se utilizaba para dirigir su pueblo su iglesia esto no es para decir que líderes jamás pecan que líderes jamás cometen errores nosotros somos humanos y cometimos errores pero el padrón del señor jamás es hacer chismes por detrás jamás es hablar más no sólo de líderes de pastores de moisés no pero acercarse pide a dios señor dame una oportunidad de hablar con este hombre que él no está bien no estoy pensando que está haciendo cosas entonces buscarse al servo del señor y dios habrá preparado su corazón y la comunión que es tan preciosa es mantenida entonces en esto error miriam erró aaron y esto costó a miriam un gran un gran susto porque ella se quedó leprosa por maldición que señor puso sobre ella y posteriormente quien oro por ella para que fuera sanada y lo fue moisés aquel 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 ella había criticado de una forma tan mordaz y ella fue entonces sanada bien llega entonces acá de esbarnea nosotros vimos que en el trayecto saliendo de una situación de cuarentena a donde esto sirvió para mejorar nuestro conocimiento bíblico nuestra fuerza espiritual de una forma de otra ahora entonces nosotros nos vemos encaminada muy predispuestos a reclamación guarden esto yo no tengo ninguna ninguna prueba real de que esto va a ocurrir pero interesante ver que lo que ocurrió con el pueblo de israel puede ocurrir con nosotros también y guarden su corazón porque murmuración sea contra dios sea contra los hombres es algo que es muy malo a los ojos del señor vamos los guardar hermanos bien llego entonces a esta localidad cádiz barnea y la palabra del señor entonces yo quiero decir para ustedes como que un tema mantenga en su corazón ella nos dice que dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de cobardía sino que un espíritu de poder de amor y de dominio propio un dicho sobre el cual debo de yo nos reímos mucho cuando leímos esta semana un dicho de este hombre del pasado decía si manténgase alejado de personas negativas ellas tienen un problema para cada solución y es muy interesante esto porque hay un espíritu que nos quiere dominar que en un espíritu de intimidación un espíritu de ponernos defecto en todas las cosas para que nosotros no nos veamos en la línea de frente entiende que quiero decir el señor nos quiere en la línea de frente trabajando practicando buenas obras para proclamar su nombre no sólo en palabras pero también en acción entre todos los que nos conocen porque el señor ama el hombre y quiere salvarnos y ah pero yo estoy tan constrangido yo no puedo yo no tengo este don yo no puedo a me da una vergüenza de hablar el señor dice no pida de mi espíritu que yo le dé coraje que yo le dé valor y yo le puedo dar este valor miren lo que ocurrió a un cierto punto llegando a cádiz barner estaba muy cerquita de la tierra prometida el servo del señor moisés envía entonces 12 espías uno un líder de cada una de las 12 tribus de israel mire la tierra dijo moisés mire cómo es la tierra miren cómo son los habitantes de la tierra si es una tierra fértil en una tierra buena lo que sea entre este 2 entre 6 de 12 espías estaban dos hombres por nombre cáler y josué guarden estos nombres que serán mencionados en poco para ustedes y ellos se van en medio con los otros 10 para espiar la tierra para traer noticias al líder moisés y vuelven y vuelven con noticias muy buenas sobre la tierra muy buena mira que la palabra del señor nos dice que trajeron frutos de la tierra maravillosos un racimo de uvas que eran necesarios dos hombres para cargarlos de una barra tan grande que era y vieron vieron también allá algunas cosas que serían los desafíos ciudades fortificadas hombres fuertes hombres de guerra y vuelven y vuelven y dieron al pueblo y a moisés este informe la tierra es muy buena pero estamos en gran problema gran problema porque ahí viven los amales citas los hititas los rebuceos amorreos y nosotros no seremos padres para eso muy fuertes para nosotros en este punto caleb uno de los dos que mencioné para usted caleb y josué caleb hizo callar el pueblo delante de moisés dice cállense vamos subir para conquistar esa tierra el señor no la prometió el señor no llamó para invadir para tomarla estoy seguro que podremos hacerlo pero los que habían ido con él respondieron no podremos combater contra esa gente son más fuertes que nosotros y comenzaron a espaciar entre los israelitas falsos rumores falsos exageros mentiras diciendo la tierra ella traga sus habitantes los hombres que vivieron son enormes gigantes nosotros parecimos como que langostas delante del mentiras difamando haciendo chisme de la tierra que el señor les había dado por decreto ya mira qué cosa triste en aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar en sus murmuraciones contra moisés y arón en la comunidad decía como quisiera haber muerto en egipto más nos valdría morir en este deserto porque nos ha traído el señor a esta tierra para morir atravesado por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se convierten en botín de guerra no sería mejor volviéramos al egipto y unos a otros decían escogemos un cabecilla que nos lleve a egipto entonces moisés hombre más hombre de dios cae sobre su rostro en tierra delante comunidad y ahora josué tiene la palabra y los dos él y calé rasgan sus vestiduras y hablan al pueblo la tierra que recurrimos y exploramos es increíblemente buena si el señor se agrada a nosotros nos da nos hará entrar en ella no va a dar una tierra nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel así que no se rebelen contra el señor ese es el plan del señor entraernos para ese punto estamos tan cercano ahora este pueblo de esta tierra aunque fuertes y bien armados no tienen quien los proteja porque el señor está de parte nuestra así que no les tengan miedo pero toda comunidad estaba a punto de apedrearlos y en este punto la gloria del señor se manifiesta para rescatar sus servos fieles de las garras de este pueblo incrédulo que tuvo su corazón contaminado por los otros 10 espías el señor los mató a los 10 espías que difamaron la tierra y el señor quería destrozar el pueblo también y moisés como que una figura del grande intercesor el señor jesús que intercede por nosotros su pueblo el pide al señor señor no los mate tú de sentir tu poder tú mismo señor has dicho que eres lento para la ira y grande en amor y que perdonas la maldad y la rebeldía y señor dio oídos a moisés dio oídos a moisés dijo yo no los voy a matar pero voy a decir para ustedes una cosa ningún de los hombres ninguno de los hombres con edad de 20 años arriba entrará en la tierra prometida y digo ustedes ahora estamos tan cerca cercanos poco más que un año había pasado desde que salieron de egipto y ya habían cubierto más que dos tercios de la distancia hermanos estaban prácticamente con un pie dentro de la tierra prometida irían tal vez un mes dos meses tres meses más ahí estarían se apropiando de la promesa que dios había hecho y el señor dice no vuelvan para el camino del desierto y van caminar peregrinar por el desierto por 40 años cada año un equivalente a uno de los días que los espías pasaron espiando la tierra que fueron 40 días hasta que todos mueran en el desierto todos y aquellos que dijeron o no sus hijos van ser botín de guerra sus hijos van a entrar en la tierra prometida pero ustedes que duvidaron del poder del señor morirán en el desierto sus cadáveres van ser consumidos por las arenas del desierto que cosa tan triste que cosa tan triste que ellos oíren y dijeron no 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 nosotros no queremos el desierto no queremos hacer que vamos vamos a levantar vamos a invadir esta tierra y moisés dijo no hagan esto porque el señor está bravo con ustedes el señor no está con ustedes sólo nosotros vamos a hacerse no hagan esto obedezcan señor pero ellos fueron y la palabra del señor nos cuenta que ellos se empecinaron a subir en la zona montañosa a pesar de que ni moisés ni el arca del pacto del señor salieron del campamento entonces los amalecitas y los cananeos que vivió en la zona descendieron y los derrotaron haciéndolos retroceder hasta forma no hay victorias en el señor hermanos el señor nos ha fortalecido yo creo en mi corazón a su pueblo durante ese tiempo él nos ha fortalecido para que tengamos ojos para ver que hay una gran obra delante de nosotros en el tiempo de vida que nos resta el señor desea que seamos personas más dedicados a él personas que creó más en su gran poder quieren saber qué hubo con moisés y caler los dos que creyeron en su gran poder yo les voy a contar con pocas palabras bien josué fue lo que sustituyó a moisés como líder del pueblo de israel cuando murió moisés obtuvo tantas victorias del tiempo sería corto para les contar él fue lo que tuvo el honor dado por parte del señor para él de introducir el pueblo en la tierra prometida y al despedirse de esta vida él fue lo que dijo al pueblo de israel una de las palabras más lindas registradas en las escrituras él dijo al pueblo por lo tanto ahora ustedes entréguense al señor y sírvanle sírvanle fielmente por mi parte mi familia y yo serviremos al señor así dijo josué al partir de este mundo en cuanto a caler la palabra habla un poco menos de él porque de josué habla durante todo el proceso de de invasión de la tierra prometida describido en el libro de josué pero dice la palabra del señor los descendientes de judá se acercaron a josué mientras estaba vivo en gilgal y caler el hijo de jefone le pidió a josué acuérdate de lo que el señor le dijo a moisés hombre de dios respecto a ti y a mí en cadiz barnea yo tenía que el tiempo 40 años cuando moisés siervo del señor me envió desde cadiz barnea para explorar el país y con toda franqueza le informe lo que vi mis compañeros de viaje por el contrario desanimaron la gente y le infundieron temor pero yo me mantuvo fiel al señor mi dios ese mismo día moisés me hizo este juramento la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre porque fuiste fiel al señor mi dios ya han pasado 45 años desde que el señor hizo la promesa por medio de moisés mientras israel peregrinaba por el desierto aquí estoy este día con mis 85 años el señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que moisés me envió para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces dame pues la región montañosa que el señor me prometió en esta ocasión desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus cuidados sus ciudades son enormes y fortificadas sin embargo con la ayuda del señor yo las expulsaré de este territorio tal como él ha prometido entonces josué bendició a caler y dio a él dio a él la tierra que el señor le había prometido todo porque él jamás se debió de ser fiel al señor hermano a tanto que podemos aplicar para nuestra vida que no es verdad vamos a aplicar hermanos estamos saliendo con vida muchos perecer estamos saliendo con vida de esta cuarentena estamos saliendo para una nueva fase de nuestra vida sigamos tomando bien cuenta de nosotros con toda prudencia pero con la gratitud al señor por el gran bien que ha hecho a nosotros vamos a presentar consagrando al señor diciendo señor soy grato a ti tú me has fortalecido tú me has preservado en mi vida yo quiero consagrar mi vida para servir lo mejor si ya no servía bien antes yo quiero mejorar mi servitud yo quiero buscarlo de todo mi corazón no sólo para crecer fuerte 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 como fuerza si fuera un objetivo en su mismo no pero para utilizar la fuerza y la sabiduría que me dé el señor para engrandecer su nombre dando testimonio verbal de cristo jesús añadiendo me a los esfuerzos misioneros de mi iglesia sea en home depot sea en good samaritan serviendo como como voluntario sea en nicaragua si el señor así desea que volvamos a aquel querido país sea donde sea póngase a disposición del señor porque feliz es el hombre que sirve al señor y tiene en él su fuerza como fueron josué y caleb dios bendiga a todos ya nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas en la cual nos va a dirigir el pastor jonás